Duele la luz porque la vida suele secarte el corazón, matar tus amigos uno a uno. Duele la luz porque a veces la vida es esa decepción que siempre nos llevamos al despertar de un sueño, y también el fulgor de ese agua celeste que hay en los ojos tristes de algunas niñas rubias, de algunas niñas quietas. Duele la luz y esa loca esperanza de lo que podríamos haber sido. Duele la luz ahora que sabemos que bajo los adoquines no hay ninguna playa, que sólo hay en los bares y en las calles muchachos abocados a ser simples muñecos sin futuro. Por eso te preguntas, ¿qué es lo que ha pasado estos últimos años en este mundo roto en el que queríamos vivir? ¡Qué extraña luz entonces, la de esta tarde triste! Los últimos destellos del sol en los cristales, esta luz decadente que aún sostiene la vida, esta, este silencio limpio, esta ceniza azul de mi esperanza, y yo sentado aquí como una estatua rota que esperase la nieve, y yo sentado aquí con lágrimas que aún sirven para llorar la ausencia o el recuerdo sublime de todo lo que fuimos. ¡Qué extraña luz diciéndome que no hay nada que cure la ruta que el destino ha trazado en mi sangre! ¡Qué extraña luz diciéndonos a todos que otra cosa podemos hacer ya que amar lo que se va, irnos en ello! ¡Qué triste luz mostrándonos despacio cómo arden los días y se queman las flores y los dioses! Entonces yo respondo, hemos vivido a ciegas, ya no vemos la vida, hemos metido en cajas los recuerdos, algo en nosotros debiera ser salvado. Sedientos de otra cosa, los ciegos y los tristes, pedimos a la luz misericordia.